Bueno, nosotros desde el jueves anterior nos logramos percatar de la pretensión del gerente en sacar a licitación un contrato por valor de 1.300 millones de pesos donde él considera que hay que hacer unas obras civiles en el momento menos oportuno menos en una administración que está terminando, que lleva más de tres años y medio y no se requirió de esas reparaciones locativas y lo pretenden hacer en cuatro meses y medio sacando a convocatoria un contrato por valor de 1.300 millones de pesos los cuales no han podido ser justificados ante la organización sindical les hemos dado un espacio prudente para que lo lograran convencer de que era estrictamente necesario fuera de esto hemos encontrado en el desarrollo de este proceso que el requerimiento que hace el INVIMA como organismo de control en una no conformidad tiene que ver con el cambio de las cubiertas de la bodega de materiales y suministros pero a sorpresa al encontrar que la aseguradora a ese siniestro que sucedió hace cuatro años le pagó 109 millones de pesos en mayo del 2017 y ahora nos encontramos con la sorpresa de que fuera de que no se ejecutó la obra como no nos pudo responder el señor administrativo Carlos Daza dice que se incluye en los 1.300 millones entonces le queda la sorpresa y la pregunta al sindicato ¿dónde están los 109 millones que pagó la aseguradora para esa obra? ¿por qué no se ha hecho esa obra? y ahora faltando cuatro meses y medio para que entreguen la administración pretenden sacarle en un año electoral en medio de la ley de garantías por inconveniente como le hemos dicho al gerente que no es procedente hacer un contrato por ese valor donde ni siquiera de aquí al 31 de diciembre se van a poder ejecutar dichas obras ¿sería un contrato lesivo para la industria de licuores del Cauca? pues sí porque en este momento los proyectos fundamentales que tiene la empresa es la adquisición de la línea de envasado y el traslado de la planta al parque industrial consideramos inconveniente venir a hacer una ampliación de bodegas para instalar la nueva máquina sin sorpresa de que la administración ayer cuando le pregunte al sindicato ni siquiera nos dan razón cuál es la máquina que van a comprar cuál es la máquina, qué calidad, cuál es la capacidad no saben ni el tamaño y están ampliando supuestamente quieren ampliar la sala de envasado porque les exige el ministerio que deben tener listo el sitio o la locativa donde se va a instalar la nueva línea entonces todo hemos encontrado que hay una improvisación que hay incoherencias, que la administración con toda su parte administrativa sus jefes directivos se presentó ayer a una asamblea que conversó con el sindicato pero todos los que intervinieron por parte de la administración no tuvieron la más mínima capacidad de poder convencernos de que era una necesidad técnica nos parece un riesgo grande que en plena campaña electoral se pretendan sacar unos recursos en el momento más inconveniente con fines que nosotros pues no podemos prejuzgar pero nos queda la duda si es que lo que se quieren fortalecer son campañas políticas y dañar el futuro que requiere la empresa con esos recursos para el traslado de la planta ¿Qué actividades entran en parálisis entonces? Desde ayer habíamos asumido parar la parte de producción y la parte de ventas le hemos dicho al gerente que él depende y él es el único responsable de lo que ustedes ven ahorita tenemos bloqueado el ingreso a la empresa con tractocamiones que traen materia prima lo mismo que con unos tanques que llegaron cinco tanques que llegaron del Ecuador con materia prima que es alcohol que no se han podido recibir que no hemos podido descargar y lo mismo carros que se están devolviendo para cargar producto terminado porque el señor gerente como no tiene razones fundamentos técnicos para demostrar que lo que él quiere hacer es un beneficio para la empresa entonces es el único responsable de la parálisis que aquí se está generando ¿Cuántos son los trabajadores que entran en parálisis? Nosotros en este momento los sindicalizados somos 54 los que tenemos la razón los que le hemos exigido al señor gerente que nos demuestre que nosotros estamos equivocados le dimos la oportunidad no ha podido nos pidió que se iba a reunir en la noche de ayer y en esta mañana para que nos volviéramos a reunir fuimos a la gerencia realizamos unos mítines le hemos pedido que dialoguemos para que nos demuestre lo contrario y no ha querido porque ellos no tienen argumentos no me canso de repetirlo técnicos para decir que ellos son los que tienen la razón estamos defendiendo el patrimonio de los caucanos estamos defendiendo el futuro de la empresa al evitar que en un año electoral en plenas campañas se traten de hacer contratos que no tienen ningún costo técnico ni beneficio al futuro de la empresa ¿Cuáles son las pérdidas diarias que se ocasionan con esta parálisis para la industria de licores del Cauca? Miren, nosotros si las pudiéramos cuantificar diríamos que la responsabilidad del gerente hoy es muy alto parar la producción en un turno puede estar significando dejar de elaborar cerca de 800 o 1000 cajas al día estamos hablando entre prácticamente casi 120 mil unidades o 12 mil unidades, perdón por turno entonces, ¿qué es lo que le queremos decir al gerente? mire, no paralice las ventas no paralice la producción no sea terco si usted no tiene argumentos que le den esa potestad de hacer un contrato ¿cómo lo vienen a hacer ahora? y es bueno recordar que en diciembre los quisieron hacer por valor de 860 millones el sindicato pidió la intervención de la Procuraduría esa convocatoria se paró y ahora la explicación del señor gerente sin ni siquiera haber evaluado las propuestas la amenaza de él es que dice que como hay 5 proponentes esos 5 proponentes nos pueden demandar cosa que el mismo estatuto de contratación de la licorera establece en dos artículos lo contrario porque la empresa de manera unilateral podrá suspender o cancelar el proceso cuando se genere inconveniente en este caso el sindicato está demostrando que es inconveniente que no es preciso ni coyuntural para que se esté pretendiendo hacer en 4 meses y medio lo que no quisieron hacer en 3 años y medio que ya han de administración requisito indispensable para levantar el paro es parar el proceso de licitación que se está elaborando en el tema de la convocatoria para otorgar un contrato de 1300 millones de obras civiles que consideramos innecesaria en este momento esta pelea la daremos cueste lo que cueste dure lo que dure y no hay la que me dará la asamblea permanente es culpa de la administración la asamblea permanente es culpa de la administración